La caravana migrante que pasó las tradicionales fechas de Navidad caminando por las carreteras del sureste mexicano tratando de llegar a los Estados Unidos ya se encuentra en el municipio de Huitzla a unas 25 y medio millas de la ciudad de Tapachula de donde salieron en el estado de Chiapas Se trata de hasta unas 10 mil personas según cifras de protección civil estatal y de organizaciones promigrantes No tengo papeles, yo tengo tres meses aquí solicitando mis papeles y ellos no me han adicionado la vida estoy cansado de estar aquí en Tapachula, sin trabajo, pasando hambre, pagando casa, no es fácil La caravana desafía a las autoridades locales que los siguen a la distancia luego de que los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y López Obrador de México acordaran fortalecer la frontera para evitar el paso de migrantes que al mes llegan a sumar 10 mil según reportes de la patrulla fronteriza Pero para ellos no hay vuelta atrás cuando sus vidas están en riesgo por la inseguridad de sus países Me tocó abandonar el país sin querer porque usted sabe que dejar uno las raíces, familia, lo poco que tenía y aventurarse a algo que es incierto Encomendados a Dios y cargando una cruz que encabeza su andar aseguran ya no resistir más la espera de obtener un permiso legal que les permita trabajar y cruzar el país hacia la frontera norte Por eso acudieron a emprender la marcha, guiados por los activistas Porque todo lo que gira en torno a la migración es tema electoral tanto para Estados Unidos como para México El próximo miércoles 27 de diciembre una delegación de alto nivel encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar temas de cómo fortalecer la frontera e impedir los cruces ilegales En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV